Estas son las curules de los asambleístas de oposición o de minoría que durante este miércoles permaneció así, sin la presencia de muchos de sus legisladores, hecho cuestionado por los miembros de la bancada oficial, pues consideran que buscaron dilatar el juicio político en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura al intentar dejar sin cuórum la sesión. Creo que eso es un cálculo político, esto estaba establecido ya en un cronograma. No obstante, el pedido de 40 legisladores al presidente de la Asamblea de postergar hasta después del 7 de mayo fue legítimo a decir de Jimmy Pino Argote, pues considera que el debate electoral por la consulta debe estar alejado del juicio político. Que eso no se lo utilice políticamente ni para el sí ni para el no para hacer campaña. Al final, el pedido no fue acogido, pero arribaron a un consenso con varios de ellos. El acuerdo al que hemos llegado es para mantener un cuórum. Los de país no nos vamos a mover del pleno, pero obviamente una vez más no somos la mayoría de la Asamblea. Somos 52 asambleistas y necesitamos 63 para sesionar. Situación que se desarrolla en medio de nuevas denuncias por la designación de jueces de lo civil y tributario en la Corte Nacional de Justicia. Yo emplazo públicamente a quienes tengan que decir algo que lo digan públicamente. Los que están diciendo es, pongan atención, podría ser, miren lo que va o podría pasar y no mencionan ningún asambleista. Por ejemplo, del PRIAN, del PRIAN, de Álvaro Nubó, de las empresas que él representa. Y eso es sumamente sospechoso porque estamos a vísperas o a minutos de que se tome una decisión en esta Asamblea de destituir y censurar a los nueve vocales del Consejo de la Judicatura. No, no quiero hacer ese juicio de valor porque no tengo elementos de prueba suficientes para hacer ese tipo de conjetura. Esperemos que no. Esperemos por el bien del país que eso no sea posible. Para el martes próximo se prevé una nueva convocatoria para debatir sobre el tema y el miércoles definir la suerte de los nueve vocales del Consejo de la Judicatura. Eduardo Córdoba, Ecuador TV, su televisión pública.